Yo he visto una entrevista de Endongo a un votante de Podemos que decía que iba a votar a Bildu y decía que no sabía, ni que no sabía por qué. Bueno, yo creo que hay una percepción dentro de esa izquierda que puede ser, llamarle entre comillas, españolista o española, que ve que Podemos si sumar a la gresca no van a sumar un diputado y se pueden pasar a Bildu por esa conexión izquierdista. Pero sí abundo en lo que estaba diciendo Magán en el sentido de que las últimas encuestas que yo he visto no sumaban suficiente el PNV con el Partido Socialista Vasco y dependerían de esos supuestos escaños que pudieran obtener sumar. O sea, que está abierto porque nos estamos fijando, como bien hacen, y estaba nombrando aquí mi compañero en esa pelea que tienen Bildu y el PNV. Pero luego al final lo que hace falta es formar gobierno y esa mayoría absoluta no está nada clara.